Música Con el millo y el llamador, la cumbia van a bailar Con el millo y el tambor, bailaremos sin pensar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, se las canto con sabor El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón Música El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón Música El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan de corazón Estamos cambiando el mundo Guadalupe bendice al barrio donde crecimos En mi tierra potosina yo les canto este cumbión En mi tierra potosina yo les canto este cumbión Y tocándole a los barrios las notas de mi acorde Y tocándole a los barrios las notas de mi acorde Me canto a San Miguelito, a Tlaxcala y a San Juan Me canto a San Miguelito, a Tlaxcala y a San Juan Suena a un barranquillero que la cumbia va a gozar Suena a un barranquillero que la cumbia va a bailar Virgencita de Guadalupe, reseña los barrios de los baños El César Gil, Porto y Carnal Para todo el mundo, Simón que sí Yo que sí carnal, es el tornillo huevo Simón Para todos los locos Bendice al barrio donde yo nací Mi bola de locos con los que crecí Mi barrio querido San Luis Potosí La ciudad del perro Simón que sí La luna brilla, el sol ya salió Y con ese brillo el barrio alumbró La zona oscura ya se metió Y la banda loca hasta el piso bailó Recuerdos locos en mi callejón Amigos también tengo en el panteón El barrio triste y sin corazón Las calles perdidas por trocadición El cuerpo frío y allá ya no hay temor Mi barrio lindo en mi corazón El cuiro y la acordeón son ando Simón Aquí no hay sueño a dormir al panteón Las calacas por noche bailan cumbión Si los perros ladren un muerto Es porque no es de un callejón Aquí no hay sueño a dormir al panteón Aquí no hay sueño a dormir al panteón Me cantó a San Miguelito a Tlaxcala y a San Juan Me cantó a San Miguelito a Tlaxcala y a San Juan Me cantó a San Miguelito a Tlaxcala y a San Juan Y estamos cumbiando el mundo Chile Nuevo y a San Miguelito a Tlaxcala y a San Juan ¡Cuay,ay,ay,ay,ay,ay,ay, guay,ay,ay,ay, guay,ay,ay, guay,ay,ay, guay,ay! Voy a contarte hoy mi triste pena la soledad que llevo en el alma, voy a contarte muchos desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido, entre montes y valles he nacido, se acordaron los guaynos en su canto, y al florecer mi tierra en la guitarra, mi creciendo tristeza con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame por última vez, dame por última vez, dame por última vez, agüita de tu boquita Y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya nada te defenderá Ahora, la música romántica se me dirá, ya tiene nombre La música romántica se me dirá, ya tiene nombre Como el agua te vas, como el agua te vas, como el agua te vas Y así mi corazón, y así mi corazón, no te deja de amar Y así mi corazón, y así mi corazón, no te deja de amar Dame por última vez, dame por última vez, dame por última vez, agüita de tu boquita Y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya nada te defenderá Esto va para nuestros amigos de Puebla y Tlaxcala en Nueva York Producciones JC, esto es Cumbia Y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya nada te defenderá Y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya nada te defenderá Con la mejor forma, y te dejaré correr, ya nada te addresses Y te dejaré correr, ya nada te defenderá ¡Gracias! 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 ¡Hueva! Directamente desde la facultad de la cumbia ¡Santo Pedraza y la Nueva Cumbia! ¡En la cumbia vuela! Báilela muchachos ¡Es la cumbia vuela! Báilela muchachos Que prendan la vela Y lo de barato Que prendan la vela Y lo de barato Báilemos la cumbia ¡Es la cumbia vuela! Báilemos la cumbia ¡Es la cumbia vuela! ¡Báilemos la cumbia! ¡Es la cumbia vuela! ¡Báilemos la cumbia! ¡Es la cumbia vuela! Aldo Pedraza Aldo Pedraza Aldo Pedraza Es la cumbia vuela ¡Báilemos la cumbia vuela! ¡Váilemos la cumbia vuela! Báilenla muchachos, que prendan la vela, gilote barato Que prendan la vela, gilote barato Bailemos la cumbia, es la cumbia abuela 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 Bailemos la cumbia abuela Bailemos la cumbia abuela Bailemos la cumbia abuela Bailemos la cumbia abuela A las vidas allá luego de un día Calcún Ascensión Alecón, ya Nunca imaginé que te entrarías a mi vida Me robaste el corazón Cuando del amor yo estaba dolida Me provocan tus labios hermosos, suaves y templados Y no puedo evitar Tenerte aquí a mi lado Es que somos dos imanes que se unen Con el pensamiento Hay que fuerte sentimiento Sin besarte ni tocarte yo a ti ya me he entregado Que todo mi ser de ti ya está impregnado Ojos y miel No vas, me aliento también ¿Cómo puedo evitar Lo que por ti yo siento? Ojos y miel No vas, me aliento también ¿Cómo puedo evitar Lo que por ti yo siento? Regalame una mirada Es que somos dos imanes que se unen Con el pensamiento Hay que fuerte sentimiento Sin besarte ni tocarte yo a ti ya me he entregado Y con tu mi ser de ti ya está impregnado Tu y miel Tu y miel No vas, me aliento también ¿Cómo puedo evitar Lo que por ti yo siento? Tu y miel No vas, me aliento también ¿Cómo puedo evitar Lo que por ti yo siento? Me crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendí en tu aparecer Y yo de comprender Que tú eras para mí Y ahora quién Quién me apartará de ti Eres mi vida y mi sufrir Yo solo vivo para ti Y por ti Quiero que sepas Que vivir por ti Es vivir Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba, me acompañaba, me acompañaba la ternura Sonreía y con salto recibía Yo era feliz No conocía la soledad No lloré ni sufrí Y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendí en tu aparecer Pude comprender Que tú eras para mí Y ahora quién Quién me apartará de ti Eres mi vida y mi sufrir Yo solo vivo para ti Y por ti Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Quiero vivir Y que mi sueño no sea tan solo un sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Ya verás que ahora tienes solo un dueño Y que mi sueño no sea tan solo un dueño Estamos cumbiando el mundo Yo soy Sopi Y los papis R.A.7 De haber amado tanto Que habéis sufrido tanto, te digo adiós Adiós, adiós Y me han contado tanto, que te han visto vagando sin dirección Por mi adiós, mi adiós Y me lastima el alma el escuchar tu llanto pidiendo perdón Y yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Te juro que volveré ¡Epa! ¡Rrr! ¡Rrr! De haber amado tanto De haber sufrido tanto, te digo adiós 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 Y me han contado tanto, que te han visto vagando sin dirección Por mi adiós Mi adiós Y me lastima el alma el escuchar tu llanto pidiendo perdón Yo, yo Y yo Y yo Volveré 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 Squ być Ahora, la música romántica se liberará Ya tiene nombre La música romántica se libera 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 Mi libertad es mi necesidad El dejarte ir o decir a yo Es morir en vida y negarme a mí Es mi libertad, se termina en ti Y sentirte cerca y de nuevo saber Que te estoy amando Tú, si de nuevo es tú Justamente lo estás haciendo en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me digas así Y tú, a venir de ti Entregada a tu amor Entre cada célula Mi Todo lo te pasó Que me visitas como un huracán Tú, tu caliente rotó Has vuelto mi fuerza y mi calzón Tú, selecta y sutil Entregada a tu amor Entre cada célula Estás haciendo en mí Es inevitable Que con tu mirada soy tan vulnerable Es donde es la luz De cada palabra Has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubre el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta confusión Que te estoy amando Tú, si de nuevo es tú Dejas que nos caiga y nos da Mientras en mí Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me digas así Y tú, adherida a ti Entregada a todos Entre cada célula La vi Es tú No, solo te vas tú Que me visitas como un huracán Tú, totalitiendo tú Has vuelto mi fuerza y mi calzón Tú, selecta y sutil Entregada a tu amor Entre cada célula Sabes Tienes tú México, Colombia Esos amigos Con el grupo Sí Vos, vienen a los dos Vos, también a los dos Que nos caiga y nos da Tienes tú Y tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me digas así Y tú Adelida a ti Entregada a todos Entre cada célula La vi ¿Quién es tú? No me digas así A todos W o o o o o no Loco vive Cartagena de Music Hoy D nome Sigue el chavo Y Loco, loco, loco Ven, 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 son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, 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 mueve negres a porquiera y la cumbia ya va empezando Canto negro, carrimo del tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, baila negra el cumbión, canto negro, carrimo del tambor Ven, 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 vente vamos a la playa y la cumbia te está esperando Ven, 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 mueve negres a cadera y la cumbia ya va acabando Canto negro, carrimo del tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, baila negra el cumbión, canto negro, carrimo del tambor Vea, saloso, el rey es una reina, se la cumbia Se va Y estamos cumbiando el mundo Tengo un corazón herido Tu desprecio, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, agregarme tu calor El amor, que por ti yo siento, es un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo, en mi pensamiento, y es un dulce tormento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y este es el sentimiento y el sabor De la cumbia poderosa Con el vino Para ti El vino Mi corazón herido Tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, agregarme tu calor El amor, que por ti yo siento, es un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo, en mi pensamiento, y es un dulce tormento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Estamos en el camino, para amarte y ser muy feliz Y es un dulce tormento que no puedo evitar Y es un dulce tormento que no puedo evitar Y es un dulce tormento que no puedo evitar Sin rencores te pido que te vayas Hasta ahora te pude tolerar Sin rencores te ruego que te alejes Y que entiendas que tengo dignidad Ya no mientas, se de otro amor que tienes Esta vida y la tengo que aceptar Tal vez yo sufra sin ti Y no te pueda olvidar Mas no me importa sufrir No quiero verte ya más Quizá algún día vendrá Un nuevo amor que me dé Ese calor de verdad Que en ti jamás encontré Tal vez yo sufra sin ti Y no te pueda olvidar Y no te pueda olvidar Mas no me importa sufrir No quiero verte ya más Quizá algún día vendrá Un nuevo amor que me dé Ese calor de verdad Que en ti jamás encontré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!